Ya no hay tiempo pa' darle pa' atrás Tenemos que seguir echando pa'lante No podemos hablar, mas es tiempo de actuar El razonamiento es tiempo de que lo usen Es tiempo de que lo usen El tiempo pasa y se confunden Se le apagaron las luces Se engañan con lo que consumen No quieren que nadie le ayude La ignorancia les sube En el momento que trates de ayudarles Piensan que quieres algo every turn En la vida nada es fácil Preguntan cómo es que lo hacen No dejan a nadie entrar Porque piensan que todo es mal Al paso se dejan quemar Aunque haya belleza en un nuevo empezar Ya basta, ya basta, ya basta de fingir Voy a seguir intentando hasta que tú entiendas En open your eyes Your shame, you never forget Too late when you're late and you're bad The things that you take when you're dead Now the money wanna burn De las pruebas de la vida, there's no way out Tenemos que darle la cara right now No podemos poner la cara to the south Otro camino, otro route Crees que puedes carmar la ansiedad With a lot of pills Pero la depresión te tiene Still gotta pay the bills La sociedad te pone en la esquina Against your will Las cosas que tenemos que hacer Just to get a meal Se te pone el corazón negro con la gente Él no confiar en nadie Se apodera de la mente La presión te pone a hacer cosas Para que te lamentes Al final you may never see the sunset Sin conocer tu purpose We all looking for answers Coge una pausa y dale mente Ya no hay tiempo pa' darle pa' atrás Tenemos que seguir echando pa'lante No podemos hablar, mas es tiempo de actuar El razonamiento es tiempo de que lo uses Buscas la respuesta pero nadie te responde Tratas de buscar señales pero se te esconden Wishing que alguien de allá arriba show you the way Te vas a quedar esperando para siempre En un mundo que no hay tomorrow Sin una oportunidad como el loro Donde todo el mundo aquí se siente solo Mientras más a veces más peligroso Seguimos dándole pa'lante Me caigo y me levanto otra vez Dale tiempo y todo saldrá bien Nada reina para siempre El mundo se puso pequeño There's no more place to run away Ya nadie dice nada Parece que todos perdieron su fe Pero muchos se equivocan Existen a lo al final Sé que todo cambiará La luz brilla desde el bajo mundo 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 El bajo gloria desde el bajo mundo Gracias.